No es pecado, podré robarle a la noche, su místico misterio, no es pecado, vestirme con su traje y hablar de ti a las estrellas, nutrirme de dulces palabras, volar por el ancho espacio y gritar con esfuerzo mayúsculo la alegría que me da por tenerte. ¿Alguien sabe cómo se ama? ¿Cómo brilla la luz cuando con ternura te susurran al oído? El deseo anida en el fondo del corazón, es que su piel habita en mi cuerpo. Fueron sus besos de miel, los causantes de este idilo prohibido, de empujarnos al pecado de amar, como si ellos supieran que nos necesitamos. Que nadie nos odie por esto, o te llamen la esposa infiel, no hay culpables, pero sus cuerpos se fusionan, reclaman su derecho a saciarse de pasión, a sumergirse en un mar de emociones, a temblar con sólo sentir la respiración. No se valen reproches, si no se tiene la razón. Amar no es un pecado, sino pecado dejar de amar. Y esto no es poesía, sino amor. Amar no es un pecado, sino pecado dejar de amar. Y esto no es un pecado, sino pecado dejar de amar. Y esto no es un pecado.